A ver, a ver, atención pregunta, si te tocara un año de vacaciones pagadas en una rifa de tu empresa, ¿qué sentirías? Uf, pues es mucho imaginar la verdad, pero sin duda sentiría una enorme alegría y estaría como loca de tomarme ese descanso, pero ¿y quién no? Pues yo te lo voy a decir, porque esto ha sucedido de verdad y concretamente en China. Y ojo, que aunque te parezca increíble, el ha afortunado duda sobre si tomarse esas largas vacaciones o seguir trabajando. Sí, has oído bien. Si escuchas, te lo cuento. Con Iskra Calderón y Marta Alonso. Pues ahí queda eso, se llama Lu y su empresa de la provincia china de Cantón rifó en la cena anual un año de vacaciones pagadas. Le tocó a él. Flamante ganador de un superpremio, sin duda Lu fue fotografiado sonriente y portando un cheque gigante en el que se lee 365 días de vacaciones pagadas. Pero pronto le entraron las dudas al ejecutivo. ¿Quién haría su trabajo cuando él no estuviera? Se preguntó. Poco después, el propio ganador explicó en un vídeo publicado en la red social de Eugene que la empresa le ofrecía dos opciones. Elegir entre el año de vacaciones pagadas o cobrar un año extra de salario, pero sin tomarse los 12 meses de descanso. Un dilema que ha suscitado el interés de cientos de miles de personas en el país asiático, donde la cultura del trabajo está fuertemente arraigada. Quizá por ello la mayoría de los comentarios se inclinan porque Lu acepta el dinero, pero no se tome las vacaciones, ya que temen que acabe perdiendo su trabajo y la compañía contrate a otra persona en su lugar. Y aunque aún no se ha decidido, sí se ha atrevido a decir que en los últimos años ha encontrado su trabajo cansado y que las vacaciones le darían la oportunidad, claro, de pasar tiempo de calidad con su familia. Y es que fíjate, en China disponen únicamente de cinco días laborables pagados al año y además no son obligatorios. Más de 200 millones de internautas del país asiático han seguido en Weibo, el equivalente a Twitter censurado en China, la historia de Lu, que de momento sigue dándole vueltas al asunto. Pues esto es amor al trabajo y lo demás tonterías, ¿no crees? ¿Qué decidirá finalmente Lu? Pues mientras haces tus cábalas, no olvides suscribirte a este podcast. ¡Gracias!